Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Olivera y soy la Coordinadora de Promoción de Programas y Educación para la Comunidad Hispana con NAMI de Greater Cleveland. Y quiero darles la bienvenida a la presentación del día de hoy, de este mes de mayo, que es Desencadenantes y Destellos, Introducción a Nuestra Fisiología para Entender el Trauma. Nuestra invitada especial, una vez más con nosotros, Ruth Zudilovski Pecha y Linda García Cruz, que aunque no se encuentra presente en este momento, ha trabajado junto a Ruth para la presentación de hoy. Antes de iniciar esta presentación, permítanme decirles un poquito acerca de NAMI. NAMI es la Alianza Nacional por las Enfermedades Mentales y se creó en el año 1979, siendo la organización de salud más grande en los Estados Unidos, dedicada a mejorar la calidad de vida de aquellos individuos afectados por una condición mental y también ayudar a las familias, cuidadores y amigos. Esto lo logra a través de una variedad de servicios gratuitos a la comunidad, como el programa que traemos el día de hoy y otros programas educativos para la comunidad. También traemos entrenamientos profesionales, grupos de apoyo, orientación hacia recursos, entre otros. NAMI de Greater Cleveland se fundó en el año 2005. Ahora, quiero adelantarles que dentro de todos los programas que tenemos, estamos iniciando este 14 de junio un grupo de apoyo para familias, que se llama APAPACHO. Va a ser de manera virtual a las 7 de la noche. Para mayor información acerca de los diferentes programas, servicios, actividades que tenemos, grupos de apoyo incluidos, pueden llamar al 216-875-7776 y pueden también visitar nuestra página web www.namigratorcleveland.org. Creo que tenemos más personas que están llegando. Denme un segundo por acá. No, ok. Prosigo entonces, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Ruth. Te dejo a cargo de la presentación. Y bueno, antes de eso, ustedes saben que el tema de hoy es básicamente la fisiología y cómo respondemos al trauma. Nuestra fisiología y cómo respondemos al trauma, pues a veces nosotros experimentamos acontecimientos inesperados, repentinos, que a veces son imposibles de manejarse, perturban el bienestar de la persona y como consecuencia la persona responde emocionalmente. Algunas personas pueden manejar la situación con tranquilidad, pero hay otras que sufren un impacto emocionalmente fuerte, que se puede expresar físicamente. Ustedes habrán experimentado o sabrán de personas que han experimentado aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la tensión de los músculos, la frecuencia de nuestra respiración. Es decir, existen diferentes formas en que se puede expresar una emoción y a veces puede ser muy fuerte. Entonces, de esta relación entre lo que es el trauma y nuestra fisiología, nos va a hablar Ruth, quien tiene más de 36 años de experiencia trabajando con la comunidad latina y en salud mental. Ruth, sin más preámbulos, te dejo a cargo de la pantalla. Bueno, no, vos estás en cargo. Por favor, no me hagas tener un desencadenante aquí. Voy a compartir la pantalla. Ok, gracias. Para la presentación. Sí, aquí estuvimos tratando de arreglarlo, de que aprenda y no hubo manera. Así que muchas gracias, Mónica, por ayudarme en esto. Para eso estoy, para ayudarte, para ayudarnos, darnos una mano con esto. A ver, ahora sí. Aquí estamos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, yo lo veo. Les quiero agradecer a todas o todos por venir y también pedir un poco de paciencia, porque esta presentación en general lo hacemos con Linda, lo repartimos, y ella siempre ha sido la que está en cargo de la tecnología. Así que Mónica está tomando un papel muy importante y muy grande para mí. Nuestro deseo en preparar esta presentación es para dar una explicación y ayudar a la gente a entender otra vez cómo es la conexión entre la mente y el cuerpo y cómo la fisiología nuestra está designada para ayudarnos en sobrellevar traumas. Y traumas son cosas que no necesariamente tienen que ser cosas grandes, enormes. También pueden ser obstáculos en la vida que nos traban por cualquier razón. ¿Quieres ir a la próxima? Next slide. Yo creo que pasaste uno, pero está bien. ¿Las intenciones de hoy, el segundo? Perdón, sí. Espero poder explicar un poco de la teoría, también hablar un poco de las terapias somáticas, explicar un poco de cómo hacemos el mapa del sistema nervioso. Y entonces, si no tenemos tiempo, hablar un poco de ejercicios de autocuido que ayudan a regular el sistema nervioso. Ok, so, próximos. Linda y yo estamos, hemos sido colegas por más de 10 años. Últimamente estamos, las dos estamos en práctica privada, yo en Coral Wellness, y Linda estableció su práctica privada, Healing Roots. Un próximo slide. Ahí pueden, yo no, yo como Mónica dijo, yo hace más de 36 años que estoy en el campo aquí, trabajando con la comunidad hispana y en general en salud mental. Y Linda, próximo slide. También Linda ha estado bastante años aquí, y hemos, las dos hemos empezado nuestro viaje en terapias somáticas, que ha cambiado nuestra práctica y en la forma que entendemos a cómo podemos ayudar a las personas. La próxima slide, gracias. Lo que les quiero ofrecer antes que empezamos con las cosas teoréticas, es darles una oportunidad de experienciar lo que es un trabajo corporal que nosotros hacemos con mis clientes. Yo suelo empezar las citas de esta forma en general para ayudar a las personas a entender o experimentar qué es un sistema nervioso regulado. Así que esto es una invitación solamente, no es una obligación. Pueden simplemente escuchar o pueden participar si desean. Lo que les quiero invitar a hacer es simplemente tomar en cuenta, conciencia del entorno de donde están ahora en este momento, notar a dónde están sentados, qué hay alrededor de ustedes. Quizás también mirando a las, si hay, las otras personas tienen las cámaras abiertas, mirar a las otras personas que están juntos a nosotros en este ambiente que estamos haciendo. Quizás mirar en mi ambiente o en lo de Mónica y ver si hay cosas que les llaman la atención. Las cosas que son, en inglés se dice appealing, que les da gusto ver las cosas. También hagan espacio para cosas que quizás le hacen sentir un poco incómodas. Que algo no está en su lugar o que a veces notan si prefieres que la persona esté más cerca a la cámara o más lejos. Simplemente notando esas cosas sin juicio, sin tener que analizar o por qué o cómo. Simplemente aceptar las cosas, el reconocimiento como viene y no recriminarles si no es algo que es fácil hacer tampoco. Simplemente una forma de tener información de cómo el sistema nervioso está entrando a este encuentro. También ahora les quiero ayudar a pensar cómo el cuerpo se siente en la silla. Notar el contacto con el piso, con la silla, si están en el sofá, cómo se están, cómo el cuerpo registra ese contacto. Simplemente observa la primera cosa que le llegue a la conciencia. Dele algo de aceptación, reconocimiento o algo para hacerle saber a su cuerpo que lo escuchas, lo ves y lo sientes. Otra vez notando el soporte debajo de donde está sentada, el piso debajo de eso y la tierra debajo del piso. Vea si puede sentir la conexión con la gravedad, gravity. Vea si su sistema nervioso tiene la capacidad de recibir un poco de apoyo en este momento de esas cosas donde está sentado. O invite un poco de curiosidad de cómo el cuerpo recibe apoyo. Y luego, si puede, preste atención un poco cómo se refleja eso en su cuerpo. ¿Qué sensaciones tienes en el cuerpo cuando te das cuenta que hay ese apoyo? Quizás notas las manos o los pies están disponibles para usted y en este están apoyados. La espalda, sus hombros, el cuello. Quizás también pueden notar el camino de la columna dorsal, el cláucono espinal. Dorsal. Dorsal, ok, gracias. Desde arriba hasta abajo del coxis. Entonces, nota cada vértebra por vértebra. Notando la línea de su columna y permítese hacer cualquier ajuste que necesite. Para sentirte un poco más cómodo. Observa si necesita ajustarse en su asiento. Quizás algún movimiento o algún stretch. Este estiramiento. Que le ayuden a algo para soltar alguna molestia que quizás tenga. Y vea si puede encontrar de nuevo aquello que puede ser de apoyo. A su alrededor. Puede ayudarlo a estar aquí, ahora, más presente. Tal vez sea un aroma, un aliento que huela o un objeto que vea. Quizás una postura, una imagen enfrente o puede imaginarse algo que vea. Una imagen que venga a la mente. Y permite concentrarse completamente. Sintiendo la conexión con su asiento. Con el suelo. Con la tierra. Con el subespacio. Y los ritmos naturales de la respiración. Dando espacio para poder conectarse contigo mismo. En el aquí y ahora. Esa es una forma que empezamos la cita en el trabajo con las personas. Y es algo que se puede hacer también muy fácilmente. Solos en la casa. En cualquier sitio. Siempre sintiendo el cuerpo. Conectándose con otra cosa que nos ayuda a sentarse. A sentarnos. A aterrizar un poco. Ok, el siguiente slide. Lo que vamos a hacer o lo que voy a tratar de hacer es dar un poco de información sobre la teoría, el cerebro y el cuerpo. Y cómo eso ayuda a ayudarnos a pensar cómo trabajar con las personas que vienen a nuestro espacio para ayudarlos. Próximo slide. Las terapias somáticas están basadas en la forma, en la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Que es una, nuestra fisiología es una máquina magnífica. La forma en que se crió es algo que es exquisita. Trabaja tan bien cuando está funcionando junto las dos partes. Y esta es una explicación muy básica para empezar a comprender la base de nuestro trabajo de trauma en la terapia. Y también entender cómo terapia impacta el cuerpo y el sistema nervioso. Es importante entender eso porque de esa forma podemos también empezar a comprendernos un poco más a nosotros mismos y tener un poco más de compasión hacia nosotros mismos. Cuando reaccionamos en ciertas formas que no entendemos o que tenemos emociones grandes y no sabemos por qué. Si entendemos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra filosofía, filosofía, fisiología, tenemos un poco más de control. No nos sentimos como perdidos en un océano, en una tormenta. Primero voy a empezar a hablar sobre el cerebro y después voy a hablar sobre el sistema nervioso y cómo ellos trabajan juntos. Existe una jerarquía de cómo tratamos de resolver, de cómo nuestro cuerpo y fisiología trata de resolver los problemas en la vida, especialmente cuando ocurre un trauma o algo que nuestro cuerpo registra como trauma. Siempre recordar que el trauma no, perdón, los traumas no siempre son las cosas grandes que uno sabe que son traumas. También hay cosas pequeñas que se quedan trabadas, esa energía queda trabada en nuestro cuerpo. Especialmente existe un modelo que explica el concepto de estas tres partes del cerebro. Lo llaman el cerebro triuno y tiene que ver con la evolución del ser humano, de los animales hasta lo que somos ahora. Yo les voy a explicar un poco, por ejemplo, voy a usar la mano como si fuera un ejemplo del cerebro. La parte más nueva del cerebro, yo voy a empezar con la parte más vieja, más anciana. Esa es la parte de atrás del cerebro que se llama el sistema reptilo, es el brainstem. Y esta es la parte que tiene que ver con cómo respiramos, cómo tragamos, hacemos como si dijiste la comida, cosas que no tenemos que pensarlas y nuestro cuerpo lo hace automáticamente. Esto tiene que ver con cómo sobrevivir. Es algo reflejo y no piensa mucho. La parte del medio acá es el cerebro mamífero, que lo compartimos con otros mamíferos, como un perro, los monos. Hay ciertas capacidades que tenemos aquí. Podemos sentir unidos con otros. Ahí está también el sistema límbico. Y nuestras emociones y memorias viven aquí también. Y nuestra capacidad de saber si somos amados vive aquí, sentir ese cariño y ser seguros. Ahora, la parte más moderna, más nueva del cerebro es el neocortex, donde vive nuestra capacidad para realizar funciones ejecutivas, analizar, procesar, dar sentido a situaciones, aprendizaje, lenguaje. Y también el sentido de tiempo vive aquí. ¿Qué puedo aprender? Esto cuando trabaja junto es una máquina fantástica. Nos ayuda en muchas situaciones y podemos seguir adelante aunque haya obstáculos. A veces, aquí adentro del cerebro también hay una glándula muy pequeña, como tamaño de una almendra, que se llama la amígdala. No es la amígdala de acá, pero es otra glándula que según nos está dando información el sistema nervioso, decide si estamos en peligro o no estamos en peligro, si las cosas están bien. Cuando recibimos el mensaje de que estamos en peligro, manda impulsos, que tenemos que estar alertos para cualquier tipo de peligro. Solo que pasa, y te voy a usar, sabes, la parte de nuestro cerebro, el prefrontal cortex, que tiene esa capacidad de pensar, planear, entender cosas, se deja de estar en contacto con el resto del cerebro y estamos funcionando solamente con las partes del cerebro más primitivos para sobrevivir. Y ahí, ahí a veces es cuando nos damos cuenta que por qué no podemos organizar las cosas, no tenemos pensamientos lógicos, es porque esta parte del cerebro no está funcionando. Eso no nos ayuda en la sobrevivencia en ese momento. Parte de la teoría del cuerpo y mente es ayudar a reintegrar todas las partes del cerebro para que podamos tener toda la información que necesitamos para poder enfrentar lo que está pasando. Y de esa forma, estar más presente en el aquí y ahora. Y eso no es fácil cuando el sistema está pensando, estamos en peligro, me voy a morir. Es muy importante tener esa educación para que la gente entienda que lo que está pasando no es que están enloqueciendo o que algo está mal con ellos. Simplemente esa es la fisiología del cuerpo para estar más alerta y más capaz de enfrentar lo que está pasando en ese momento. Nosotros creemos, y por eso estamos tan apasionados por esta forma de trabajar, es que estas modalidades somáticas enfatizan la relación que tenemos con los clientes más iguales. Entonces, nosotros no somos los expertos, no sabemos todo, no tenemos las respuestas. Lo que estamos haciendo es trabajando juntos para entender un poco qué es lo que está pasando en ese momento en el cerebro o en el sistema nervioso. Y sabemos que el cliente o la persona con quien estamos trabajando tiene ese conocimiento. Ellos son los dueños de su propio sistema nervioso. Nuestra relación con las personas está basada en que ellos son propios cuerpos y su sistema nervioso son los expertos y no nosotros. Las modalidades somáticas son más inclusivas y respetuosas de las diferentes experiencias de vida de los demás debido a la dinámica en nuestra relación de la cliente y terapeuta. Nuestro objetivo principal es ayudar a los clientes a encontrar cierta flexibilidad en su sistema nervioso para que puedan salir de la activación y estancamiento y encontrar su ritmo natural basado en lo que sus cuerpos y sistemas nerviosos necesitan. Es por eso que no podemos usar la mente y pensamientos para sanar el tramo. No podemos hablar y racionar, no podemos razonar ciertas cosas. No sé si han tenido la experiencia de hablar sobre un acontecimiento o algo pasó y habla y se habla y se habla, pero todavía se siente estancado. No se resuelve nada porque el prefrontal cortex no tiene toda la información que estuvo presente durante el trauma. Él puede contar un cuento, pero realmente no tiene toda la información del cerebro medio y del brainstem, que ahí está donde estaba el trauma. No, esa es la información. Tenemos que entregar a esa parte somática usando el cuerpo también para seguir comprendiendo por qué funciona la experiencia somática. Necesitamos también comprender la fisiología del sistema nervioso. Y eso es lo que les voy a explicar ahora un poco sobre la teoría de polivagal. Podemos ir al próximo, al número 10. La teoría de polivagal fue explicada por Dr. Stephen Porges y Deb Dana, yo estudié con ella y ella lo explicó en una forma que es más entendible a la gente, que no sea médica. Lo que yo les voy a explicar ahora es una parte muy simple y claro que el sistema nervioso autónomo es muchísimo más complicado de lo que yo les voy a explicar. Pero es un modelo que ayuda a dar más explicaciones de cómo el sistema está funcionando para mantenernos activos y sucesos en la vida. Y va muy en mano en mano. Bueno, si ven esta instrucción ahí, es un modelo que va mano a mano en lo que sabemos del cerebro triuno y explica cómo el nervio polivagal, es el nervio que vemos que como si fuera un árbol. Entonces ahí está el tronco, las raíces y eso está todo, ocupa todo espacio en nuestro cuerpo. Esta teoría explica cómo el nervio polivagal, que es el nervio más largo y más grande del cuerpo, atraviesa todo nuestro cuerpo de cara y cabeza a los órganos y manda señales al cerebro de cómo debe enfrentar cualquier situación. Es una teoría de cómo funciona el sistema nervioso autonómico para ayudarnos a navegar las demandas y desafíos ordinarios y extraordinarios como el trauma que enfrentamos en la vida diaria. Describe una jerarquía de tres vías biológicas predictibles en las que respondemos. Vamos al próximo, al número 11. Voy a tratar de ser breve con esto porque si no, yo me pierdo con toda la información y podría seguir hablando sobre esto todo el tiempo que nos queda, pero voy a tratar de ser un poco más organizada y breve. So, el sistema nervioso busca contexto, elección y conexión para encontrar seguridad y regulación. Cuando falta uno de estos, se desarrolla una sensación de malestar y el sistema nervioso se prepara para la protección. La atención explica al contexto, la conexión y la conexión juegan un papel muy importante en el proceso terapéutico. Entender el contexto contesta la pregunta qué, cómo, adónde y el sistema nervioso necesita esta información para poder sentirse más a gusto, más seguro en las situaciones en que nos encontramos. Para saber si el ambiente o situación es seguro o peligroso. Constantemente estamos, nuestro sistema nervioso está haciendo ese chequeo, esto es seguro, esto es peligroso. Eso es lo único que quieres saber. Estoy en una situación donde voy a estar a salvo o estoy en una situación donde puedo, me pueden hacer daño. Si hay un peligro, no significa que nos vamos a comer, hoy en día el peligro no significa que nos va a comer un tigre, pero puede ser como, ser que estamos en un lugar desconocido o que tenemos que dar una presentación así en frente de gente sola, pero la primera vez. Tener el contexto de la situación ayuda a estabilizar la regulación emocional que es tan importante tener para poder estar en relación y contacto con las demás personas. Si no nos sentimos seguros en la situación, nuestro sistema nervioso está en una situación de protección y no tiene la capacidad de conectarse o de sentirse a gusto con las personas. No hay amistad, no hay capacidad de conectarnos con nuestras parejas, porque si estamos en peligro, toda nuestra energía está solamente enfocando en protegernos. Y otra vez, no es solamente protegernos del tigre que nos va a venir a comer, pero cualquier situación que nuestro sistema nervioso ahora interprete como si fuera peligroso. Por eso es tan importante orientar a las personas con quienes estamos o clientes o pareja o niños o las personas que nos están rodeando para los parámetros de esta relación con nuestros clientes. Entonces lo que hacemos es también dar información sobre cómo va a ser la sesión, toda la información que pueden necesitar para que sepan qué esperar en el trabajo que vamos a hacer juntos, cuál es el proceso de los papeles que vamos a tener que llenar, cuántas sesiones podemos proveer, qué servicios le podemos ofrecer e incluso haciéndolo saber un poco sobre nosotras mismas. Así que en cualquier relación o conexión que tengan con gente es dar un poco de información para que el sistema nervioso de la otra persona se dé cuenta que esto es una relación segura. Históricamente la psicología se ha centrado en teorías que se han desarrollado de practicantes europeos y en otras culturas como la cultura latina se toma el tiempo para conectarnos, para presentar la parte humana que compartimos, hablar un poco de uno personalmente. Estamos tratando de descolonizar la terapia y utilizar esta parte de nuestra cultura tan especial donde podamos conectar con esa parte humana de cada uno de los sistemas nerviosos. La otra parte de dar elección, por ejemplo, ofrecer la elección de dónde uno puede sentarse, en qué participar durante las citas, el ritmo de la interacción, trae señales de seguridad al sistema nervioso. Dar a elegir a dónde sentarse o colocar la silla, bajar las cortinas, las luces. Hay algo que te llama la atención, que te hace sentir más cómodo o menos cómoda. Por eso al principio les pedí que miren al espacio donde ustedes estaban, donde yo estaba, para poder orientarlos a lo que estamos creando acá juntos. El propósito de todo esto es brindar, siempre brindar señales de seguridad, porque entendemos que para el sistema nervioso traumatizado o nervioso, o sea, un poco que está a la expectativa, cualquier cosa puede ser una señal de peligro. Y el movimiento regulado es un mensaje de seguridad. La elección interpreta como la capacidad de moverse, de tener elección, de no estar atrapados. Dar opciones es dar una señal de seguridad. Y la conexión, siempre la importancia de la conexión. Nosotros mismos tenemos que estar en regulación cuando estamos en una sesión. Tenemos que hacer nuestro propio trabajo de estar aterrizados, de estar anclados aquí y ahora, antes que podamos estar en conexión con los demás. Así que eso también, esa regla también es verdad con familiares. Si estamos con niños o si estamos con una pareja y todos estamos desregulados, no hay nadie que está anclado. No hay señal de seguridad en esa relación y no puede haber conexión. Todo eso viene por el tono de voz, la postura, la conexión de los ojos, cómo nos miramos, la sonrisa que sea auténtica. No solamente deja sonrisa, pero que llegue hasta los ojos, que realmente nos agarre y que es una sonrisa auténtica. Son todos señales de seguridad que no se pueden fingir y el otro sistema nervioso sabe si uno está fingiendo. Nuestro sistema está constantemente comunicando con el sistema nervioso de los demás, el prójimo, para determinar si la situación es de seguro o si hay peligro. El sistema nervioso está siempre preguntando, ¿es seguro conectarse? Y el sistema nervioso envía señales de seguridad o peligro constantes sin que nosotros lo sepamos. No lo hacemos a propósito, lo podemos tratar de esconder, pero nuestro sistema nervioso está constantemente trabajando detrás de nuestro o debajo de nuestra conciencia para averiguar si seguro o no seguro. Y de la otra persona está haciendo exactamente lo mismo. La capacidad para conectarse puede invitar o co-regular o puede aumentar la reactividad a las personas. Y ahí salen los patrones habituales de sobrevivencia. Ahí establece una cadena completa de reacciones basadas en una historia de experiencias pasadas. Así que quizás ni tiene que ver con lo que está pasando ahora, pero trae todo lo del pasado y dice, ¿te recuerdas lo que pasó en esa época o en ese tiempo cuando esto mismo te sentiste? Y ahí empiezan las reacciones basadas en algo que pasó antes y no de lo que está pasando hoy. Nuestro propósito de apoyar a la sanación es ayudar a que los momentos sean conscientes de manera explícita, porque de ese aumento los señales de seguridad al sistema nervioso y a la vez que apoya más regulación. Así que si podemos traer toda esa información al nivel de reconocimiento, tenemos más oportunidad de decidir cómo vamos a reaccionar y no es solamente un impulso de tengo que hacer algo para sobrevivir. El próximo slide. Como ven aquí, hay una escalera del sistema nervioso. Hay tres vías de respuestas predictibles. Así que esto es algo que uno, todos tenemos, está nuestros, todos los sistemas nerviosos de todos los humanos en el mundo está hecho de esta forma. Está organizado de esta forma y son tres vías predictibles. No hay forma de salir de uno y no estar con el otro. El sistema donde sentimos seguridad y queremos estar en conexión y tenemos capacidad de curiosidad y creatividad se llama el sistema ventral. Y eso es cuando nos sentimos conectados, social, comprometidos. Ahí miramos la cara. Esto es el sistema de engagement sociales por la cara. En tratar de resolver cualquier obstáculo o dificultad en ese sistema nervioso de ventral de conexión no resuelve nuestros problemas. El sistema nervioso automáticamente, sin que lo pensemos, no es una elección nuestra, es algo que pasa en el cuerpo. Baja a usar el sistema que se llama el sistema simpático y ahí encontramos la energía de estar movilizado, emprendedor, lucha, huida. Ahí tenemos la fuerza para, para pelear, si tenemos que pelear, para hacer trabajo, si necesitamos hacer trabajo, pero es una, una movilización interna que, que está hecho para poder resolver el problema que no pudimos resolver cuando estuvimos en ventral. Ahora, lo que pasa es que si en esa, en esa energía que tenemos en el cuerpo no resuelve el problema, ahí decidimos ir al, no es que decidimos, el cuerpo, el sistema nervioso baja, al más bajo hay que se llama dorsal, el sistema dorsal, que es colapso inmovilizado o aislado. En el enfoque del trabajo somático es para ayudar al cliente a encontrar flexibilidad, su sistema nervioso para poder subir y bajar por esa escalera en una forma adecuada para la situación. No queremos estar destacado en ninguno de esos lugares. Tampoco queremos borrar o no tener esas situaciones. Necesitamos todos esos tres vínculos en el sistema nervioso para poder resolver problemas o cuestiones en la vida. Ninguno de los tres situaciones es malo. Necesitamos los tres. Estos estados nos ayudan a navegar los desafíos. También hay estados combinados, que es donde queremos estar. Eso es lo que le agrega flexibilidad y resistencia al sistema nervioso. Yo aprendí como, no sé si se acuerdan de los slinkies, y para mí fue muy interesante cuando vi esta explicación del sistema nervioso, que hay siempre esta energía en el cuerpo, que está siendo la, llaman la fuerza de la vida. O sea, constantemente estamos expandiendo y contrariéndonos. Siempre eso es lo que nos mantiene viva. Y todo, cuando todo está bien, así está la energía que va y viene y mueve. Pero cuando hay quizás un problema, un trauma, un pelea, esta energía empieza a ser un poco más fuera de nuestro control. Es demasiado, demasiado mucho. Y entonces hay un colapso y no hay nada. No nos podemos mover. No tenemos ganas de conectarnos con la gente. Quizás queremos dormir constantemente o mirar televisión o estar en el teléfono, scrolling. Y no hay movimiento. Y lo que nosotros tratamos de hacer es entrar y introducir un poco más de seguridad para que esto se pueda empezar a, de vuelta, a vivir así con este ritmo más, más regulado. El próximo. El próximo. Todo sistema nervioso tiene este ritmo, así como lo estaba mostrando. Lo hacemos cuando respiramos porque es nuestra naturaleza. El sistema nervioso que hay, que ha experimentado trauma, tiene más dificultad en asesar y regular ese ritmo. La respiración regula los látidos del corazón. Eso es un, el, 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 uno de las ramas del, 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 del nervio poliovagal entra al corazón. Y, y a veces, yo, yo, yo lo pienso como si fuera un, 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 una, una cobijita que lo tiene así bien arropado. Y cuando inhalamos, eso se, se, se disengage, sale del corazón y el corazón empieza a batir bien, muy rápido, latir muy, muy, muy rápido. Pero cuando exhalamos, otra vez se, se lo cubre, lo agarra y el corazón empieza a latir lentamente y podemos venir otra vez en regulación. Así que eso es, constantemente ese, ese ritmo en, en nuestra respiración es normal. Eso pasa siempre. A veces cuando hay trauma, ese, esa forma de poder parar los látidos del corazón se, se atraba y hay, nuestro cuerpo empieza a recibir señales de, de, de peligro. Entonces pasa todo ese, esa, con la, con la escalera que habíamos hablado. La respiración regula los látidos del corazón y hay ciclos constantes de activación y desactivación en nuestro cuerpo. Freno, y eso es lo que les estaba explicando, es el freno central. Es como el marco pasos de, de, de nuestro cuerpo o los frenos de una bicicleta. Las exhalaciones que son más largas y pueden crear una vibración a través del sonido son los tipos de respiraciones que pueden ayudar al freno ventral a calmarse cuando nos sentimos activados. Es, así es como nuestros cuerpos navegan por el mundo para sobrevivir. La sobrevivencia podría ser huir de un tigre o soportar una clase aburrido o una presentación de agencia. Las cuestas son estados combinados entre el ventralis y simpático. Ahí ven en ese, en ese dibujo que tienen en la pantalla. Eso es el ritmo natural de nuestra vida, es subidas y bajadas. A veces es un poco más difícil, a veces puede ser un poco más fácil, pero constantemente, idealmente es que hay esas subidas y bajadas suavecitas. Próximo slide. Cuando hay energía traumatizada, no resuelta nuestro sistema nervioso. Es, 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 es hermoso baile para el que está designado nuestro sistema nervioso se interrumpe y puede atacar, atacarse, atascarse. Por eso no es tan fácil olvidar nuestro trauma o para pasar página. Tenga en cuenta que no todos los traumas terminan en estrés traumático. El trauma cambia el ciclo. Ese flujo uniforme natural del sistema nervioso se ve afectado porque la energía del trauma se agrava y, y se atasca en, en ciclos. Así que ven que esas, esos ciclos suavecitos empiezan a ser como montañas enormes y altas y nos quedamos estancados, bajamos rápido. Y ese, ese ciclo es, es lo que se siente en el sistema nervioso cuando, cuando hay un trauma. Ese ciclo, el trauma cambia el ciclo y ese flujo uniforme natural del sistema nervioso se va afectado porque la energía del trauma se agrava, se agrava. No podemos simplemente sacudirnos y desechar esa energía que se ha movilizado en el sistema nervioso como lo hacen los animales en la naturaleza. Nuestro cerebro se interpone en el camino tratando de dar sentido a lo que acaba de suceder y la energía que se, se libera, vuelve a poner nuestro sistema nervioso en un modo de defensa. Especialmente cuando seguimos sufriendo traumas tras trauma o eventos estresantes. El estado ventral no está en la línea, no tenemos acceso a esa energía ventral y estamos en el estado de, de sobrevivencia constante. Y la teoría palivegal es la teoría que explica cómo funciona esa experiencia somática en el cuerpo. Podemos ir al próximo slide. El orden en que usamos estos estados para resolver desafíos, dificultades y obstáculos es un imperativo biológico. No lo podemos elegir o cambiar sin atención específica. Comenzamos en la parte más evolucionada del sistema nervioso, como les había hablado, del ventral. Conectando, hablando y dialogando sobre las cosas, razonando, viendo si podemos resolver ese problema o obstáculo usando los medios y sistemas nerviosos. Empieza a utilizar las herramientas del sistema, el sistema simpático, como de lucha, huida, activación, movilización. Y luego, si ni eso resuelve la situación, el sistema nervioso llama al camino dorsal, el dorsal vagal, que es el camino más antiguo y más primitivo. Del colapso, el apagar, el retirar. El orden de la utilización es siempre el mismo y no se puede saltar uno para llegar al otro. Siempre es como una escalera, como habían visto, abajo y arriba, y abajo, arriba, subir y bajar, subir y bajar. Todas estas vías son adaptables y cuando funciona como se diseñaron, nos ayudan a conectarnos, ser íntimos, jugar, competir, crear, descansar, dirigir, explorar. Necesitamos los tres vínculos esos. Vamos a ir al próximo. Dos personas diferentes pueden pasar por el mismo evento y responder en formas muy diferentes. Depende de la experiencia que han tenido, la flexibilidad o tono de su sistema nervioso y cómo lo experimenta o interpreta el sistema nervioso del individuo. Trauma es lo que pasa dentro de nosotros como resultado de lo que nos pasa. El trauma es una experiencia y no un evento. Trauma es algo que es simplemente demasiado fuerte, demasiado pronto y demasiado rápido para que el sistema nervioso lo pueda metabolizar. Agresiones, guerras, cirugías, procedimientos médicos, invasivos, partos, abuso sexual, accidentes, muchas cosas. Esos son los traumas de té grande, como se llaman. Pero también hay ejemplos de traumas que se pueden concebir como traumas pequeños o de té pequeña. Y eso puede ser simple como no ser invitado a una fiesta, comentarios que duelen, nacimiento de un hermano, fiebre alta, muerte de mascotas, dificultades económicas, estar perdido en un lugar extraño, exámenes pélvicos o procedimientos médicos o dentales. Especialmente cuando se trata de anestesia, también caídas pueden ser traumáticos. Hay también otros traumas que a veces no solamos hablar, pero hay traumas históricos o traumas intergeneracionales. La pobreza, la discriminación, racismo estructural o circunstancias adversas. Podemos pasar al próximo. La experiencia somática es un modelo terapéutico orientado al cuerpo que se aplica en múltiples profesiones y entornos profesionales como psicoterapia, medicina, entrenamientos, enseñanzas de fisioterapia para curar traumas y otros trastornos por estrés. El SI, como se llama el SE, se basa en una intersección multidisciplinaria de fisiología, psicología, etología, biología, neurociencia, prácticas curativas indígenas y biofísica médica. Y se ha aplicado clínicamente durante más de cuatro décadas. Es el trabajo de toda la vida de Dr. Peter Levine y es todo lo contrario de la terapia de exposición o terapia del habla. Utiliza la respuesta innata del cuerpo para encontrar una resolución para los síntomas del trauma que están atrapados en el sistema nervioso. El enfoque de ese es liberar un shock traumático, que es el clave para transformar el trauma postraumático y las heridas del trauma del apego emocional y del desarrollo temprano. Ofrece una manera para evaluar dónde una persona está atacada, estancada en las respuestas de la lucha, huida y congelación y proporciona herramientas clínicas para resolver estos estados fisiologías fijos. El Dr. Levine se inspiró para estudiar el estrés en el sistema nervioso de los animales y descubrió que el mundo animal, los animales que no viven en cautivo, los que están ahí en la naturaleza y están, no tienen síntomas de trauma. Incluso aún cuando enfrentan amenazas de vida o muerte diariamente, no tienen el corteza prefrontal ni habilidades de dar significativo para comprender experiencias traumáticas como nosotros. Nuestro cerebro se interpone en el camino de tratar de hacer sentido y procesar lo que sucedió y no permite que el sistema nervioso complete sus ciclos de autoconservación, de la lucha, huida, congelación o adular, fingir, por lo que nuestra energía de autoconservación se estanca. En SE estamos trabajando con la gama de resiliencia en vez de forzar a nuestros cuerpos a desechar la energía, a provocar catarsis emocional o malestar físico doloroso cuando procesamos eventos o situaciones traumáticos. Si un cliente parece seguir adelante con el trabajo, evaluamos si ese deseo viene de un lugar de activación o regulación. Ese es un proceso lento. Queremos hacer que lo opuesto al trauma, que es algo que sucedió muy rápido y fue muy abrumador. Queremos reducir la velocidad para que el sistema nervioso y nuestros cuerpos y cerebros tengan tiempo de digerir la información y puedan trabajar juntos para ayudarnos a metabolizar el acontecimiento, esa información que entró a nuestro cuerpo. El cuerpo sabe y asimila información antes que el cerebro lo pueda identificar y procesar y el cuerpo y la mente están diseñados para curarse a sí mismo juntos, trabajando juntos. El SE usa el contenido de la historia del trauma para extraer la activación en el sistema nervioso en lugar de buscar recuerdos y detalles de lo que sucedió. De esta manera estamos trabajando con la raíz del sistema del trauma, de los síntomas de trauma. Esto se hace guiando suavemente a las personas para que desarrollen una tolerancia a las sensaciones corporales difíciles y las emociones reprimidas causando el trauma. Así que no tratamos de ignorar lo que el cuerpo siente, estamos tratando de poder estar en esa sensación sin sentirnos activados. Así que entramos y salimos lentamente, tocamos en ese, 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 cuando estamos en malestar y dejamos que se resuelve solo que se mueva a otra parte de nuestro cuerpo. El SE también utiliza actividades comunitarias en conexión con otros para encontrar la curación. Las modalidades somáticas enfatizan la relación entre nosotros, los terapeutas y los sobrevivientes como iguales. Yo no soy el experto de tu cuerpo o de tu sistema nervioso. Ustedes lo son. Les voy a mostrar una mapa de perfil personal que hago. Seríamos, esto es el próximo slide. Estamos a 7 y 56. Ok. Si acaso. Ok, voy a, rápido voy a pasar aquí. Este es un mapa que hablamos de cómo lo ofrecemos para poder reconocer el sistema nervioso de uno, entender cómo nuestro sistema funciona en momentos de estrés y lo hacemos para ayudar a traer eso a la luz. Entonces, la próxima slide es un, hay el número 20. Son ejemplos de creaciones creativas que las personas que trabajan, perdón, es el próximo slide. Gracias. Estos son ejemplos de creaciones creativas que personas con quienes he trabajado han hecho después que hicieron el, la mapa de perfil para representar cómo uno se siente en su sistema nervioso. En el sistema nervioso en el dorsal, en el sistema simpático y el, el dorsal. Es una forma creativa de expresar y de traer a vida esos niveles de sistema nervioso. Esto ayuda al sistema nervioso a asimilar estas ideas en una forma más profunda y en una parte del cerebro que usamos para hacer arte. A ver, yo creo que tenemos uno, no sé si tenemos, tenemos tres minutos, ¿no es cierto? Solamente, Mónica. ¿Cuánto tiempo nos falta? Tenemos tres minutos, pero les pediría si se pudieran quedar unos cinco minutos adicionales, por lo menos, sería excelente. Ok, so yo les voy a mostrar este, este, una manera de, de autocuido, de, de poder, em, movilizarse un poco, un poco de, del sistema nervioso que es, 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 se llama cinco maneras de autosugurarse. Un five point hold en inglés. Solo que los voy a, los voy a invitar a, que, si quieren simplemente poder la mano o la cabeza, así simplemente dando un poco de conexión, la mano con el cerebro, con la cabeza y sentir esa presión. simplemente seguir respirando el ritmo natural entonces pueden tomar mover una mano enfrente y otra mano atrás a mí me gusta tenerlo acá en el brainstem y sentir esa presión la calidad de las manos hacia la cabeza y siempre sentir esa respiración y ahora llevar la mano de atrás hacia el corazón y estamos atrevesando ese sistema nervioso lo estamos conectando juntos y sentirse puede esa esa conexión entre la mano que está sobre la cabeza y la mano que está en el corazón siempre notando que la respiración natural sigue respirando no tenemos que hacer nada diferente con eso y ahora les invito que muevan la la mano que todavía sigue en la cabeza hacia el estómago hacia la 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 y no saber que ahí están los nuestros órganos más más suaves no hay ninguna protección ahí están simplemente conectar esa esa rama del sistema nervioso del nervio poliviral con el corazón esa respiración y ahora les invito que lleven la mano que está en el corazón de vuelta a la en la parte de atrás de la cabeza y notar que hemos completado todo todo el sistema del nervio poliviral nos estamos conectando desde desde arriba hasta hasta la parte más de abajo esa energía que nos da nuestra la vida la fuerza de la vida o sea notar la la el peso de la mano hacia nuestro cuerpo pero también el cuerpo hacia nuestra mano sentir esas dos cosas esa conversación que está teniendo y al final lo que me gusta hacer es simplemente ponerlo las dos manos en el corazón y darme un poco de compasión de paciencia de ternura y notar el ritmo natural de nuestra respiración que no tenemos que hacer nada diferente es exactamente como debe de estar muchas gracias por su paciencia y no sé si hay algunas preguntas muchas gracias lo abrimos para un par de preguntas si yo rapidito hola Ruth soy Alicia hola Alicia yo quería hacerte este esto es ejercicio nosotros yo trabajo para journey center for safety and healing y trabajo con personas en violencia doméstica asalto sexual entonces muchas veces tenemos clientas que si podemos utilizar este tipo de ejercicios con ellas es recomendable que nosotros hagamos ese ejercicio con ellos muchas veces antes de un juicio que a veces están muy tensionadas muy estresadas especialmente en los casos de asalto sexual entonces los nervios y todo eso es recomendable que nosotros podamos hacer esos ejercicios antes de entrar a la corte con ellas o no es recomendable lo que yo recomendaría es empezarlo mucho antes que el corte empezar a enseñar estas técnicas si uno sabe que vas a tener que ir a la corte y aunque no tenga que ir a la corte porque es mucho más fácil poder hacer esto cuando el cuerpo está más regulado si uno solamente lo usa cuando ya está nervioso no lo puede no lo voy a poder utilizar porque el cuerpo ya está activado y no tiene esa capacidad es como si uno va a correr una carrera tienes que practicar antes no vas a llegar a la carrera el primer día y si voy a correr 100 millas uno tiene que ir practicando mucho antes mi sujurencia sería cuando empiezas a trabajar con las personas empezar yo empiezo como demostré yo empiezo mis sesiones con un grounding exercise un ejercicio de aterrizar y eso poco a poco le va enseñando al sistema nervioso que tiene la capacidad de aterrizarse de slow down de ir más despacio entonces ir agregando este tipo de ejercicio como la de la five point hold puede ser algo simple como decir bueno vamos a mirar en esta en esta área que son las cosas que uno que te está llamando la atención o encontrar cinco cosas rojas o tres cosas de madera y eso le ayuda un poco enfocar en el ahora here and now pero yo empezaría mucho antes del juicio ok muchísimas gracias a la orden cualquier cosa si quieres ponerte en contacto conmigo estoy a la orden ok argentina por aquí también de donde sos que lindo bienvenida yo también